Soy el que lo hace mientras ellos solo están hablando Mientras ellos duermen nosotros estamos trabajando Veo la envidia en sus ojos, veo la envidia en sus ojos Veo la envidia en sus ojos cuando me están mirando Dime quién conectas y con quién estás relacionado Un millón de veces en el estudio ya he grabado A la Black House Music mi rima esta noche consignado Siento que alguien mira, alguien está observando Ahora quieren ver cómo lo hago y saber cuánto yo gano Lo que hice no lo harán, ni siquiera en 20 años Si no es ahora, dime cuándo, afuera ya me están buscando Pero sé que con atraparme finalmente solo están soñando Me quieren controlar, me salen a buscar, sin embargo sé que no me van a encontrar Tienen mi celular y no pagan de llamada, no solo me queda el teléfono apagar Voy a maximar, ya no me pueden ver, me buscan pero me fui a otra ciudad El millón no se va a poder dar Soy el que lo hace mientras ellos solo están hablando Mientras ellos vuelven, nosotros estamos trabajando Me, ain't he going to get the cash, me ain't he going to get the ass Haters, looking all funny in the face cause I do what I want and my bitch is bad You stay mad when I'm on a flight destination anywhere I like Phone on the road, I told you I'm gone But you ain't fucking hear me right You the scary type Thug in the street, get locked up These motherfucking niggas taking pipe Snitch nigga like Grano, I ain't belly Me and you never talked on the celly Like ran up on me, heard you at a party Why you ain't tell me? The M.O., doggy is straight money Exclusive shit, just for members only Never phony, colder than Tony O.T.P., we do our dirt up all our lonely, yo O.T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Mi cara la conocen porque ya me han visto en MTV Y si no viste el clip me vesté en el VIP Ahora saben el nombre de los que tienen el control del beat Ahora saben el nombre del que controla el M.A.C. Siento voy acompañado, mientras ahí te veo solo Tengo mil mujeres, cinco discos más uno de oro Con el sudor de mis manos ya me lo he ganado todo Mírate no tienes nada mientras sigues en el lodo Me voy de viaje o por tierra Fue tanto lo que hablaron y me catalogaron Pero ahora me pregunto, ¿dónde están? Será que quieren tener lo que tengo pero yo sé que ellos ya no podrán Será que quieren ir donde yo voy sin embargo ya sé que ya no lo harán Soy lo que lo hacen mientras ellos solo están hablando Mientras ellos vuelven nosotros estamos trabajando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Soy lo que lo hacen mientras ellos solo están hablando Mientras ellos vuelven nosotros estamos trabajando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Soy lo que lo hacen mientras ellos solo están hablando Mientras ellos vuelven nosotros estamos trabajando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Soy lo que lo hacen mientras ellos solo están hablando Mientras ellos vuelven nosotros estamos trabajando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Tengo la envidia y sus ojos cuando me están mirando Gracias.